Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo, ocurrió un terrible accidente en Egipto. El sábado un autobús se impactó contra varios vehículos en la carretera que conecta a las ciudades del Cairo y Alejandría. El saldo es de al menos 35 personas muertas y 53 heridas. Al menos 18 personas murieron quemadas. Según los habitantes, este ha sido el accidente vial más letal en la historia de la región. Y es que las imágenes, vaya que son impresionantes.